hola amigos qué tal bienvenidos una vez más el día de hoy les quiero mostrar cómo preparar esta deliciosa gelatina de tres leches con galletas marías en verdad que queda muy rica los invito a que pasen conmigo a ver la preparación para esto vamos a ocupar un paquete de galletas marías o galletas de vainilla una lata de leche evaporada tres sobres de grenetina o gelatina sin sabor una lata de media crema y una lata de leche condensada vamos a empezar por llevar a diluir los tres paquetes de grenetina en solamente media taza de agua bien fría y lo vamos a dejar reposar por unos tres minutos después vamos a pasar las tres leches a licuar junto con el paquete de galletas marías ustedes pueden ocupar medio paquete de galletas o el paquete entero esto es a su gusto lo llevamos a licuar por aproximadamente un minuto ahora vamos a llevar la grenetina al microondas por 45 segundos y les va a quedar líquida y así caliente la vamos a vaciar a la mezcla seguimos licuando por otros segundos para que la gelatina no se vaya a pegar y desmolde más fácilmente vamos a ingresar con aceite vegetal o cualquier aceite de su preferencia y con la ayuda de una servilleta vamos a retirar el exceso de aceite ahora vamos a vaciar la mezcla aquí tengo una cantidad de aproximadamente un litro último lo vamos a llevar a refrigerar por mínimo cuatro horas o toda la noche hasta que cuaje por completo amigos si van a usar este tipo de moldes que es de silicones recomiendo colocar un plato debajo antes de vaciar la mezcla para que de esta manera no vayan a tener problemas a que la mezcla se les vaya a derramar bien amigos así quedó esta riquísima gelatina espero que lo intenten porque de verdad es que quedó muy rica y cremosita espero que la receta de esta rica gelatina les haya gustado ustedes pueden decorarla de la manera que más gusten bien amigos les doy muchas gracias por haber pasado a ver este vídeo y nos vemos muy pronto con una nueva receta adiós y hasta luego